Buenas noches, he seguido de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se encuentra aquí en Guijuelo. ¿Y por qué estoy aquí? Porque he venido a comerme jamón. Aquí es uno de los mejores sitios de los jamones de España. Y he venido a comer jamón. Ya vi el pueblo. Aquí ni río, un frío del carajo, pero había venido a comer jamón.